Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes de novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú, este año se les acabaron los juegos, los besos de juegos. Únanse al baile, de los que sobran, nadie nos va a echar de mar, nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos decían cuantos chicos, vuelven a estudiar, los hombres son los varos, y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al picar, terminaron para otros colores y futuros libertarios. Y no fue tan bueno, de los que sobran, nadie nos va a echar de mar, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco los cuentos, sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí, fue más seguro. Y no fue tan bueno, de los que sobran, nadie nos va a echar de mar, nadie nos va a echar de mar, nadie nos va a echar de mar. Y no fue tan bueno, de los que sobran, nadie nos va a echar de mar, nadie nos quiso ayudar de verdad. Y no fue tan bueno, de los que sobran, nadie nos va a echar de mar, nadie nos va a echar de mar, nadie nos va a echar de mar. Y no fue tan bueno, nadie nos va a echar de mar, nadie nos va a echar de mar, nadie nos va a echar de mar, nadie nos va a echar de mar. Y no fue tan bueno, nadie nos va a echar de mar. Y no fue tan bueno, nadie nos va a echar de mar. Y no fue tan bueno, nadie nos va a echar de mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.